¡Bugnes! ¡No te extraño! ¡Esa vez de impulsura me lo dio! ¡Esto está tan lento de la tierra! ¡Ya no me amo! ¡Porque yo! ¡No! ¡Porque yo! ¡Yo ya no te extraño! ¡Porque yo! ¡No! ¡Porque yo! ¡Yo ya no te extraño! ¡Yo no me ahogo en ninguna tristeza! ¡Bien, no tachate y se reza! ¡Ya no te pienso! ¡Yo me inculco mi cabeza! ¡Sori si piensas en mí cuando rezas! ¡Si me lo picas! ¡No viro pa' nada o me lo picas! ¡Ahora tengo a otro que me cuida! ¡Hoy me voy a disfrutar la vida! ¡Porque yo! ¡No viro pa' nada o me lo picas! ¡No viro pa' nada o me lo picas! ¡Ahora tengo a otro que me cuida! ¡Porque yo! ¡Yo! ¡Porque yo! ¡Yo ya no te extraño! ¡Porque yo! ¡Yo! ¡Yo! ¡Porque yo! ¡Yo ya no te extraño! ¡No! 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 ¡Sí! ¡No! Yo ya no te extraño Porque yo Yo Porque yo Yo ya no te extraño